Hola amigos, ¿cómo han estado? Soy la doctora Elena Pari. Agradezco infinitamente a la Sociedad Peruana de Diagnóstico por Imágenes Avanzadas por la invitación para esta charla, también a la Sociedad Peruana de Ultrasonido y ANPEME, Asociación Médica Peruana en Músculo Esquelético. Comencemos. Miren amigos, ahora vamos a hablar de un tema muy interesante que está ahora en boga, es del barbotaje colleado para la tendinopatía calcificante del hombro. En este caso vamos a hablar de la técnica, vamos a hablar cómo se producen las calcificaciones, cuáles son las fases y posteriormente la técnica que consiste en hidratar la calcificación y fragmentarla. Veamos, la tendinopatía calcificante del manguito rotador es una afección, una enfermedad dolorosa del hombro se caracteriza por el depósito de cristales de hidroxepatita cálcica en los tendones del manguito rotador. Esta enfermedad también se puede dar en otras partes del cuerpo como los tendones, otros tendones del tobillo, de la rodilla, etcétera, pero en el hombro es frecuente. La frecuencia es alrededor del 3%, otros autores dicen del 3 al 10%, pero en realidad en el 3% de personas asintomáticas. Más frecuentemente en mujeres casi el 80% de los pacientes son mujeres. En la edad promedio de 40 a 60 años y en trabajadores sedentarios es mucho más frecuente. De los tendones más comprometidos tenemos al supraespinoso que es un 80% de la frecuencia de presentación. De ahí le sigue el infraespinoso y el subescapulario un 15 y 5% respectivamente. Es interesante la histología porque en esta fase de cómo es que los tendones llegan a calcificarse es porque los tenositos, hay una etapa precalcificante, van a transformarse en condrocitos y este cartílago, los condrocitos se van a calcificar. Hay una metaplasia fibrocartilaginosa, este estadio ya lo hizo UTOR desde 1979 aproximadamente y la etapa calcificante tiene de por sí tres fases más, la fase de formación, de reposo y la de reabsorción. Luego tenemos una fase donde se va a pasar a la colagenización de fibrolastos, es decir, a la larga del tendón tiene una fase de varios años en donde se va a reconstituir y se va a regenerar. El estadio calcificante, como lo hemos visto aquí, ya tiene tres fases ya descritas por UTOR. En la fase de formación, donde todavía en una sombra acústica posterior en la ecografía es un tejido parecido al calcio, en la fase de sólida de reposo que ya está calcificado y una fase de reabsorción. La fase de reabsorción es cuando se fragmenta y se va a expulsar ya sea la cara bursal o la cara articular y se va a reabsorber el calcio. Miren el estadio, los estadios calcificantes, como hemos dicho, formación donde el tejido se va a estar conformando a una fase sólida para calcificarse en la fase ya de la fase sólida donde me va a dar sombra acústica posterior. En la fase de reabsorción vamos a ver cómo el calcio de los tendones, las calcificaciones, se van a ir fragmentando y posteriormente expulsando. Recordemos nuevamente las fases, en una fase normal del tendón precalcificado, luego una fase calcificada y una fase poscalcificada. En la fase de calcificación, una fase formativa, una fase de reposo y una fase de reabsorción. Luego también otros autores observaron que aparte de la fase silenciosa mecánica y de reabsorción, esta fase de la reabsorción tiene otros componentes como son la fase de ruptura interbursal. Esta calificación va migrando y va hacia la bursa o también una fase de lupulación intraósea donde el calcio se va a ir hacia el hueso subcondral y va a haber edema ósea. Pero también tenemos otras clasificaciones que vamos a verlo nuevamente. Recordemos que el diagnóstico radiológico, cuando la calcificación ya está en la fase ya sólida y me da sombra, es muy fácil. Garner también ya hace mucho tiempo hizo una clasificación donde vemos la tipo 1, que es una calcificación circunclita. La tipo 2 ya tiene un contorno suave y una densidad intermedia. Y la tipo 3, una calcificación mal definida y de baja densidad. Tenemos esas tres que se correlacionan más o menos con las fases. Y hay una clasificación utilizando el Doppler, Coloria y Ultrasonido de Alta Resolución de este autor, donde me llamaba la atención que hacía por la morfología, ¿no? Las clasificaciones en forma de arco, las clasificaciones fragmentadas, las nodulares y las quísticas. Este autor refiere que cuando están fragmentadas y quísticas, las clasificaciones tienen más incremento del flujo vascular al Doppler color, lo que indica una fase de reabsorción, porque es el momento, la fase de reabsorción es el momento en que hay más dolor en el paciente. Estas clasificaciones también se clasifican por Bianchi y Martinoli en tipo 1, 2 y 3. La tipo 1 cuando está bien formada, con sombra acústica posterior, correspondería a la fase de reposo. La tipo 2 tiene una tenue sombra acústica posterior y la tipo 3 no tiene sombra acústica posterior. También en este artículo, por el doctor Stefano Bianchi principalmente, vemos que han clasificado las migraciones en una migración intratendinosa, una migración intraósea, que es esta migración donde el calcio se va a ir al hueso, otra migración intramuscular y una migración subbrusal, debajo de la grusa a los tígidos brandos. Una migración brusal finalmente. O sea, que estas calcificaciones que quedan en los tendones, con el proceso a lo largo del tiempo, van a desaparecer, pero van desplazándose. El cuerpo, los macrófagos van liberando esas calcificaciones y se pueden ir a los tendones, se pueden ir al músculo, se pueden ir a la bursa o también se puede ir hacia la superficie ósea. La ecografía es útil, es una técnica diagnóstica ventajosa, no lo digo yo, sino ya la biografía hace mucho tiempo. No solamente ubica la localización de la calcificación, sino que también ayuda a detectar otras condiciones asociadas, como los desgarros de mandito rotador y las lesiones del bíceps, ¿no? También, aparte, caracteriza la consistencia del depósito. Nos va a decir si es una calcificación blanda, fragmentada, con sombra acústica, sin sombra acústica y además también la ecografía ayuda a lo que es el tratamiento, el barbotaje. Por ejemplo, una ventaja de la ecografía nos va a decir si estamos en el tendón superespinoso, infraespinoso, si una calcificación fragmentada, si la calcificación está en la bursa y nos va a ver también ayudar a la terapéutica. La resonancia, según los autores, no debía ser utilizada como una modalidad de primera línea para los depuestos de calcio, porque tienen baja señal y pueden ser pasadas por alto. También se ha visto que en la artografía, como los, hay la parte de los tendones que tienen baja señal, no pueden ser también pasadas por alto y sugieren siempre correlacionar las resonancias o altores resonancias con la radiografía. Por ejemplo, acá tenemos un caso de una paciente de 55 años aproximadamente que tiene una calcificación en el superespinoso con una forma de arco, con sombra acústica posterior, tipo 1, de acuerdo a la clasificación de Bianchi-Martinoli, y donde la resonancia se ve, pero fue pasada por alto porque los tendones también tienen señal hipointensa. Y le hacemos un control, miren, la ecografía es de marzo, la resonancia de agosto, y en el control del 2011 vemos cómo tiene una loculación. La calcificación no está en el mismo lugar, ha migrado hacia la superficie ósea y hay una loculación de la calcificación. Miren cómo acá tenemos la loculación de la calcificación y vamos a ver que tenemos que en el eje corto y acá tenemos el eje largo. Antes de pasar a lo que es la técnica del barbotaje, vamos a invitarlos a nuestro primer congreso en imágenes musculoesquelétricas de AMPEME. AMPEME tiene un congreso del 8 al 10 de julio del 2021 y están invitados a la forma virtual o presencial. Y bueno, lo seguimos invitando a este congreso próximamente el 8 al 10 de julio. Nos vemos. Entonces, ¿qué hacemos si tenemos un paciente con dolor de hombro que le diagnosticamos una tendinopatía cálcica? Vamos a hacerle tratamiento, puede ser de reposo, antiinflamatorios, el traumatólogo le va a hacer, pero también puede ser que nos soliciten hacer un barbotaje, que es el barbotaje ecoguillado. Según este artículo, es un procedimiento con guía ecográfica. Normalmente al principio se hacía barbotajes a ciegas y también luego con fluoroscopía, pero se ha visto que la utilidad de otras unidades muy alta y podemos también hacer este procedimiento ecoguillado. Este es un artículo donde revisan 908 pacientes y los autores dan buenos resultados y hay una mejora en la clínica y en la satisfacción con el tratamiento. Consiste en la función ecoguillada de la calcificación y luego la fragmentación y la absorción de la hidroxepatita de calcio. Según este artículo, es una técnica segura y con baja tasa de complicaciones. Como les dije, el barbotaje ecoguillado es una punción o lavado por ultrasonido del calcio, ya sea localizado en la bursa o en el tendón y finalmente siempre va asociada a una inyección de la bursa de corticoides. Bueno, ¿cuándo realizamos a un paciente de barbotajes? Con calcificaciones dolorosas. ¿Por qué? Porque las calcificaciones, la mayoría son asintomáticas, no requieren tratamiento, pero si nos viene a un paciente con mucho dolor, que está su calificación en la fase de reabsorción, ya está fragmentada, está condicionando una bursitis química. Vamos a hacer el barbotaje también. Se puede hacer, es mejor, mucho mejor los resultados cuando tenemos calificaciones más de 6 milímetros o en las calificaciones pastosas que están en la fase de formación sin la sombra acústica o en las calificaciones en la fase de reabsorción, donde ya están desintegradas prácticamente y son como tipo una pasta de diente. Es una de las indicaciones más adecuadas. Me preguntó un alumno también si se puede hacer en pacientes que tengan las calificaciones tipo 1 duras con sombra acústica posterior. Si le está dando molestias se puede hacer, es un poco más difícil, la mano se cansa más, hay que usar un poco más de fuerza. La idea es fragmentar y ayudar al proceso de reabsorción que sea más precoz. Si ustedes no tocan al paciente, está con dolor y no le dan un tratamiento, ese paciente a la larga se va, su propio organismo va a hacer que se vaya a expulsar la calcificación, ya sea la superficie bursal o articular y va a pasar el dolor con los años, con el tiempo. Si ustedes le ayudan al paciente que ese proceso se acelere, sea más rápido, les va a agradecer mucho porque se han hecho estudios comparativos con los resultados al año y hay una mejora significativa del dolor en comparación con otros tratamientos como las ondas de choque. Primer paso, ¿qué van a hacer a su paciente? Hemos hablado ya en la primera charla de intervencionismo sobre nociones de intervencionismo coguiado, que hay que hacer una anamnesis, hay que explicar al paciente que se le va a hacer, de preferencia el paciente de cúbito y vamos a poner anestesia en la piel y la bursa con una aguja finita, número 25 si es posible, para que podamos hacer el procedimiento tranquilos. En la segunda parte ya vamos a introducir la aguja número 18, tiene que ser una aguja 18 porque como se fragmenta la calcificación, se va a tapar la aguja si ustedes hacen con una número 21. No tengan miedo de poner, al principio el paciente tiene un poquito de dolor, pero usen la 18. Y hay que ser lavado pulsátil, fragmentar la calcificación y si es una calcificación pastosa, incrementar solamente la presión para poder, sin mover la aguja, para estar con la presión del suero fisiológico que le va a inyectar diluido con lidocaína a nivel de la calcificación. Otros, lo primero que hacen es hidratar la calcificación para que luego rápidamente se pueda con la presión de la jeringa empezar a diluir o a destrozar esta calcificación. Normalmente también puede ser que la calcificación, empieza a salir mucho el contenido de cálcico en la jeringa, ustedes tienen que cambiar la jeringa. No tengan miedo, si es una calcificación muy dura, fragmentarla primero y luego recién hacer el lavado pulsátil a presión con suero fisiológico. Otros, hay artículos donde dicen que el suero fisiológico es mejor en un suero fisiológico tibio, es mucho mejor. Hay otros autores que usan solamente la hidrocaína y no usan suero. Lo ideal sería combinar un poco de hidrocaína con suero fisiológico para hacer la técnica de garotaje colliado. Lo que se debe obtener es una sustancia lechosa en las jeringas y generalmente tienen que tener dos o tres jeringas para ir lavando y cambiando la jeringa. El paso número tres, que la mayoría de artículos lo refiere y la técnica ya está establecida así, es inyectar un poco de anestésico de larga duración como la hidrocaína a la superficie gruesal porque se puede producir por la liberación de las sustancias cálcicas, se puede producir una bursitis química y queda con mucho dolor, mejor es poner ese anestésico y un poco de solución corticoidal de larga duración a la bursa. Que es lo que tenemos, hay que hacer un control al refiere mejor a la semana, se puede hacer el mismo día, lo ideal es que la mayoría de la calcificación haya desaparecido. Ahora, si se les queda un poco de calcificación dentro del tendón, no se preocupen, lo importante es fenestrar la cápsula de la calcificación alrededor de la calcificación para que podamos acelerar el proceso de reabsorción. Bueno, en los resultados, tiene muy buenos resultados el barbotaje colliado, aquí vamos a ver este metanálisis, donde se vio que había una mejoría tanto en los síntomas, en la movilidad, en la disminución del tamaño de las calcificaciones en comparación con el tratamiento de ondas de choque, incluso en comparación con el tratamiento de ondas de choque y infiltración de corticoides. Por lo que se apunta al barbotaje colliado como el tratamiento de elección para opciones de tratamiento no quirúrgico de la tendinopatía cálcica. Recordemos que es ideal tratar a los pacientes con tendinopatía cálcica porque si no se hace un buen tratamiento de esto, el paciente puede evolucionar a hombro congelado. Miren este otro artículo, como hay una disminución significativa del dolor con seguimiento al año, a los 12 meses, hay incremento en la función, una mejora significativa en la calidad de vida y una función del movimiento del brazo y del hombro. Antes de pasar a leer las conclusiones y a comentarlas, los invito también a mi canal de YouTube y a mi página web, donde van a poder obtener cursos gratuitos, clases gratuitas y también los cursos ya dictados para que los puedan también tener a la mano. En conclusión, cuando sospechamos de una tendinopatía cálcica, es mucho mejor hacer radiografía y ecografía, suficiente para este diagnóstico. La técnica de barbotaje coguiada es una técnica muy segura, con baja tasa de complicaciones en el tratamiento de tendinopatía cálcica del manguito rotador. No tengan miedo de hacer la registración porque estamos haciendo, acelerando el proceso de reabsorción. Hay muchos resultados excelentes, va a calmar el dolor del paciente, va a mejorar la movilidad del paciente, disminuye el tamaño de los depósitos de calcio. Y bueno, es un tratamiento de elección para opciones de tratamiento no quirúrgico. Esta es la bibliografía que hemos revisado. Y bueno, les agradezco mucho por la presente exposición. Se ha llegado hasta aquí. También los reto a ustedes a que puedan empezar a hacer ultrasonido coguiado en los procedimientos intervencionales, los reto a que puedan empezar a hacer previa preparación y previa estudio lo que es intervencionismo acollido. Recuerden que el conocimiento no es de nadie, es de todos y todos. Podemos lograr a seguir avanzando, a seguir creciendo. Gracias por esta oportunidad. Y no se olviden de suscribirse a mi canal. Nos vemos pronto. Hasta luego. Bye.